Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León, actualmente ingeniero de monitores y técnico de RF tirando con Manuel Turizo y hoy te quiero contar y te quiero hablar sobre un producto particularmente de DAS Audio que tuve la oportunidad de ir a probar y que te quiero dar un review como para que vos tengas información si te interesa comprar este equipo. Este equipo se llama Altea Duo y hay dos versiones, una 10A y una 20A. Ahora vamos a ver en un cuadro comparativo las diferencias, pero bueno, antes te quiero mostrar, estoy acá navegando por la página web de DAS Audio acá lo pueden ver que es la Altea Duo 10A, que es la más chiquitita, que tiene solamente un sub de 10 pulgadas y acá tenemos la 20A, que el sub es más grande y tiene dos parlantes de 10 pulgadas. Si entran acá donde yo estoy van a poder ver bastante información al respecto, una descripción, datos técnicos, descargas accesorios, etcétera. Yo hice un cuadro comparativo para que veamos estas dos versiones de manera mucho más simple cuáles son las diferencias, pero en general la aplicación, cuál es la aplicación, para qué vos comprarías uno de estos dos modelos de Altea Duo. Bueno, pueden ser para corporativos, conferencias, bares, centros de culto, para trabajar con alguna banda en algún lugar pequeño. Estas son algunas de las aplicaciones que vas a poder darle a uno de estos parlantes. Bien, veamos, rango de frecuencia en la Altea Duo 20A, estamos por acá, va de 37 Hz a 20 kHz y en la Altea Duo 10A va de 40 Hz a 20 kHz. Cobertura horizontal y vertical es la misma para los dos, cubre 100 grados horizontalmente y cubre 50 grados verticalmente. Presión sonora, 1 Watt 1 metro, 127 dB SPL para la 20A y 124 para la 10A. Esto, presión sonora, es un buen nivel de presión sonora, o sea, pensalo de esa manera. Ahora vamos a potencia, pero que potencia no te está diciendo qué tan fuerte va a sonar, solamente te está diciendo un poco de cómo se comporta el consumo de este altavoz. Para la Altea Duo 20A tiene 1000 watts RMS y 2000 watts de pico. Y en la 10A, 500 watts y 1000 watts de pico. El control, vas a encontrar dos aplicaciones que vas a poder darle uso. El Dash Control, por un lado, que es el DSP que trae internamente la caja, donde vas a poder hacer varios seteos de delays, de niveles, de ecualización, de presets, etc. Y das link GM, que tengo video de esta aplicación, donde vos vas a poder agrupar las cajas y controlar varios parámetros de ellas directamente de forma remota con el celular. Entonces podés mutearlas, podés subirles el volumen, bajarle, ecualizar, etc. Varias cositas que podés ver más a detalle en el video que hice de esa aplicación. El consumo a 230 volts, Altea Duo 20A, 20A, consumimos 1.5 ampere, que es muy poco. Y en la Altea Duo 10A, consumimos 1 ampere. Esto es información relevante. Es decir, esto lo podés conectar a un enchufe de tu casa, tener un muy buen nivel de presión sonora, con un consumo bajo, que prácticamente este consumo es lo que consume un cargador de celular. Y a 115 volts, o sea, dependiendo de la región en la que vos te encuentres, vas a trabajar a 230 o 115. Y a 115 consumiría 3 amperios, y esta consumiría 2. Inputs. Tenemos dos entradas de XLR, para conectar micrófonos directamente, que también tiene el combo para que puedas entrar con una línea de un instrumento. Ambas cajas tienen lo mismo. En wireless tenemos un Bluetooth, donde nos podemos conectar con el teléfono, con la computadora, con lo que sea, y reproducir música directamente en estéreo en cualquiera de los dos modelos. Tenemos, aparte, una entrada más, solo de un cuarto TRS de alta impedancia, que es enfocada full para un instrumento, para que conectes un instrumento en esa entrada. Ambos modelos tienen lo mismo. También tenemos una entrada auxiliar de 3.5 milímetros, o sea, un mini jack, donde podemos conectar también lo que queramos, otra música, un teléfono. Incluyen 3 presets y también incluyen un ecualizador de 3 bandas. Y en componentes tenemos el 20A, que es el más grande, dos parlantes de 10 pulgadas, que van a ser para el sub. Tenemos cuatro componentes de 3 pulgadas, que van a ser los medios. Y tenemos un componente de una pulgada, que va a ser el driver. Por el lado de la 10A tenemos un solo parlante de sub de 10 pulgadas. Tenemos dos componentes de 3 pulgadas para los medios. Y tenemos un driver para los altos en el modelo 10A. También vas a poder encontrar este modelo en el color blanco y en el color negro. Esta caja viene con su bolso para transportar de manera muy fácil, que te lo puedes colgar como si fuera una mochila y llevarlo todo ahí. Se desarma, es muy flexible, puedes darle distintas alturas a los componentes de medios y altos, según tu necesidad. Entonces, en ese aspecto se deja amoldar fácilmente a distintas situaciones. Ahora sí, espero que te haya servido este video. Cualquier cosa, no dudes en contactar con las personas indicadas, que son las personas que trabajan en la marca. Yo te voy a dejar algunos contactos en la descripción del video para que vos puedas contactar con ellos directamente si te interesa comprar alguno de estos productos. O si necesitas más información que quieras saber al respecto, ellos son las personas indicadas. Así que, nada, nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!